Si no le ponemos la seriedad que tiene el problema, nos vamos a ver a futuro, Dios no quiera, como una Italia o como una España. El mundo le hace frente al COVID-19 y Colombia no es la excepción. Son cinco los frentes de limpieza y desinfección que estarán recorriendo el municipio de Madrid en Cundinamarca. La primera tarea es lavar las áreas comunes de nuestra ciudad y la segunda fase es con hipoclorito de sodio, donde vamos a recorrer 20.135 metros lineales de las vías de nuestra ciudad. Desde los parques hasta las zonas rurales serán los sectores que se someterán a este proceso que busca mitigar el riesgo contra el COVID-19. Y es que no es para menos. Esta terrible pandemia se ha tomado al mundo entero y parece no respetar ni edad ni género. Es algo muy bueno porque es la limpieza de la ciudad y es algo que va a traernos beneficios a largo plazo. Un trabajo articulado entre la alcaldía municipal y los habitantes para evitar la propagación de este enemigo invisible que está atacando el planeta.